Angelico, loco la ha reideado A mi no me da ninguna pena, bro Me da pena dejarlo sin base El otro nos dejaron sin base a nosotros ¿Tu crees que eso les dio pena? A mi me gusta que me gane eso ¿A ti te gusta? Que te raideen, que te metan todo el pepo Bro, miramos los DP7, Jaime Y le meten un boom boom, tengo los pepos, eh Bro, la casa de estos esta super raideable, eh Si quieres le tiramos, ¿cuántos pepos hay? Hay uno en el techo ¿Qué arma lleva? Thompson No, no, es como suena a Thompson, tío Si, vamos a tirarle Ya tengo los pepos, eh Vamos, Jaime, ¿quien va a tirar pepos? Me da igual a mi, pero vámonos Espérate, Jaime Hay una puerta, hay dos, bro Yo creo que podemos entrar por los pinchos, eh Es que son dos pepos, hermano No me he traído madera, tío Con un poco de madera entrábamos Lo han construido aquí, lo han construido aquí Ah, se puede entrar Está abriendo, está abriendo Tío, entro Yo me he metido ya, bro Hay que poner escaleras para arriba, eso, eso, eso Guille, guille, viste Bro, que mira Así me caigo ahí, bro Un tío ahí en la parte Entra Me quedo aquí arriba yo Fui con los pepos a entrar, eh Vale, aquí bajada, ¿puedes bajar? Guille, entra Entra, guille Estoy El tío no puede venir por detrás, eh Por ahí, por ahí, por ahí, guille ¿Está aquí? Sí Aquí hay una puerta de garaje También Los pies, los pies, cuidado Pero yo le he entrado por abajo, eh La verdad Vamos a entrarle por abajo Pues aquí tiene otra Mira, ahí se ve ya el 3x3 Aquí Jaime, métele pepo Métele pepo Entro, eh Vale, aquí le meto Métele, mete Ahí, a la pared No estás tratando con esa gente, guille Guille, tú a lo tuyo Porque te estás tratando de tener un tío con flash Entro yo Me ha matado, me ha matado, guille Me ha deleteado Jaime, no entres, no entres ¿La han matado? No Me bajo Bájate con él No ha muerto Ha cerrado, ¿no? Es que no se ve nada Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé Me van a ltear pero me da igual ¿Quieres armas? Vale, tengo armas Vale, tengo armas Intento entrar, eh ¿Qué entro? Tú estás metido, guille ¿Eres tú este? Jaime, no te veo nombre Soy yo, soy yo, soy yo Vale, me meto Él está adentro, ¿no? Peta esta, peta esta puerta Vale, quítate Cubre Cargo Está por fuera el fuego Creo, eh Puerta de amor, eh Vale, voy a petar, eh ¿Quieres, quieres linterna? Si Toma, ven Antes de que se vaya el fuego Píllala Pónsela Peto, eh Creo que es lo siguiente que tiene ¿Ves? Ten cuidado, ten cuidado Está ahí Te voy a meter a explosivos, ¿vale? Está ahí, está el pepo cargado Vale, abre Yo tengo uno cargado He matado a uno que estaba intentando He metido a F1 He metido a F1 Está muerto Ya, ya, ya Meto otro No, lo tengo, meta Uff He hecho esta peta, bro ¿La puedes agarrar? Espérate, espérate Cubre, cubre, cubre Que van a salir Jaime Cúbreme No veo nada, eh No veo nada No veo nada Que es de otra puerta, bro ¿Dónde está la chetopeta? No está Ya no está, se ha roto Vale, tengo linterna yo también Cubre, eh ¿Están poniendo a caer con vosotros? Son ellos Tiene todo el metal encima ¿Peto, Jaime? Si, lo tengo aquí arriba Vale, voy a petar Uy, lleva el arma ahí ¿Qué arma? ¿Qué arma? Hola Aquí está OP Ah, no, es la M39 Me van a faltar explosivas, Jaime No hay más Pepo Yo tengo un poco cargado No hay Pepo Dámelo, dámelo Tiro Pepo, eh Puerta abierta Vale, full pólvora Jaime, full pólvora Muerto el tío, vale Vale, full pólvora, eh Full pólvora y cosas de peta Full, 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 hermano ¿Cómo salimos de aquí con todo esto? 500 de HQ, 700 de HQ ¿Cómo salimos de aquí con esto? Yo tengo una escalera solo, eh Sí, yo tengo escaleras para salir Pero el problema son los que hay afuera, bro Yo salgo el primero, hermano No llevo nada Tiene antigrifé o no Sí Tienes que salir, Guille, y limpiar Jaime, salgo, eh ¿Tú dónde estás, Jaime? Info Pues yo creo que el tío está por fuera, eh Yo estoy aquí abajo Muerto, muerto, estaba fuera Bro, no tengo bala, he dejado todas mis balas He dejado todas mis balas Ahí, en el cuerpo de ahí, bro Vale, 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 vale Guille Yo... Aquí, aquí está la escalera, Guille, vete Vete Guille, ahí está la escalera, vete ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, sal fuera y dime si puedo salir Y voy dando viajes Por ahora no he visto a nadie Pero espérate Miro mejor Un tío aquí fuera, bro ¿Qué tiene? Una espada ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Tres, tres tiesos, tres tiesos aquí, bro Uno entra, uno entra por la puerta Entra, Jaime Ha abierto las puertas, ha abierto las puertas, bro Está la puerta abierta ¿Sí? Me voy, me voy, me voy Hago un viaje Guille, métete y lúteate Toma un arma, toma un arma, toma un arma Me voy Bro, dámelo, Jaime, dámelo, que tengo moto, dámelo Iba a taquear Muerto uno Guille, tú cubres la puerta que nos cierren Dos mil de crudes ¿Dos mil de crudes? Sí ¿Y dónde tenían eso? ¿En las taquillas? En una taquilla, sí Pues eso, entonces subió cosa arriba ¿Gente fuera? No Ha abierto, ha cerrado puertas, Kiro Creo, eh Sí, sí, pero ¿Eres tú el que ha disparado, bro? Sí, he matado a uno fuera Creo que no ha cerrado las puertas ya, tío No, no, está bien No, estoy aquí, bro Vale ¿Me matan? ¿Me matan? Qué buena, bro Me disparan, me disparan, bro Métete dentro Es de la casa de ahí Estudio Aquí hay muchos, eh Voy lleno de azufre No te caben los dos mil de crudes Sí, espérate, sí Han metido todas las taquillas, ¿no? Ay, 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 ay Espérate, bro Están pegados ya cerca, creo Hay un tieso fuera, bro ¿Están cerca? ¿Cuántos son? Hay un tieso fuera y otro que está en 40 N, eh Que va aquí, va Vale Míralo, perrillo, venía a cerrar Salgo, eh Sal, sal, sal Cuidado, por ahí, por ahí estaba el otro, tío 40 N, eh De atrás de la casa esa había uno Por la montañilla A lo mejor está bordeando o algo, no sé Me voy la moto, eh Me voy, eh Dale Buah, chaval, mañana vamos a ir chetaísimos, tío Cuánto crudo, cuánto crudo, loco Y azufro y de todo, más, más Que te has caído, justo al subir la escalera Sí Eh, Guille, cúbreme fuera, voy a llenar la moto ¿Dónde ha aparcado? Aquí en la puerta Armario arriba, apuesto ¿Sí? Sí, sí, sí Sí Qué grande He llenado la moto Cúbrela, Guille Joder, palo Que le voy a dar, hermano Bro, una caja de azufre Con una línea de pólvora Con su propia moto Dando viaje, ¿sabes? ¿Las balas me las he dejado? Ah, NP Con 20 mato una cercha, ¿vale? Dame el carro, las balas van rectas Lo escucho por fuera, ¿eh? ¿Y ahí arriba qué hay? Hostia, eh ¿Tenía un melee? No Por aquí tiene que haber Tengo Aquí, aquí tengo uno Eh, abierto Bro, ¿esta gente cría lo urade, bro? Está aquí, está aquí metido, bro Está aquí metido, hype Bro, ¿esta gente cría lo uro o qué? What the fuck Madre mía El palo que le hemos dado, bro Si ya te has llevado todo, ¿no, Torres? Ya nos podemos ir todo Prácticamente No sé si queda algo más Arriba limpia todas las taquillas ¿No hay puertas por abrir, Jaime? Ahí nada más Que puertas de taquilla, bro ¿Tú no crees que tendrán algo más por escondidillo? No creo Si estaba atormentada y todo eso aquí Todo el azufre Y el loot que era, pues estaba ahí Se van a esconder las taquillas ¿Y la segunda planta esta que tendrá? Esa nada, si quieres te la abro, bro Pues las taquillas, pues mira lo que tenían Dos mil de crudo Esperaros un momentillo Que voy a pegar una revisión ¿La grife el armario? Sí Vale, esperaros un momentillo Que le pego una revisión Es que yo creo que queda algo más De habitación de luz Vamos a mirar bien Que si hay que tirar de seis pepones más Se le tiran Sí, yo creo que es la puerta que hay Enfrente de los hornos Vamos a revisar bien Esta puerta es lo único que yo creo que No vamos a mirarlo Mira a ver La de aquí para allá Está abriendo puertas Porque la subida es eso Lo que yo tapo aquí ¿Sabes? Lo tienes todo abierto, ¿no? Mira, la subida Es esta, ¿vale? Sí Es esta de aquí Que la he tapado yo Pues tú piensa que esto de aquí abajo Son luz, ¿no? Sí, pero puede ser una puerta de garaje O que sean las dos Que es esta de aquí enfrente Es la subida, ¿no? O la subida es esa de chapa Que te han puesto ahí Sí, 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 esa ¿Y no es esta subida, esa subida? No, esa subida Es esta puerta de garaje Es una luz, Rumbro ¿Me traigo, Pepo? Sí Yo traeme tres, Pepo Yo Con escopeta, bro ¿La has visto? Ha matado Ha cogido mi arma ahí ¿La has matado, Tore? Sí, pero mamasú, cabrón Es una sola puerta, Tore Vale ¿La has pillado abierta o qué? Sí, sí Jo, jo Aquí, compis suyo, durmiendo Ahí tienen que tener cosas Vale ¿Los voy a explotar? Bien, te voy a picar Buah, cómo pica carne Cómo toca carne Uh, tienen cosas Ya, ya, ya Uh, mil de azufre y todo Sí, sí, mil de azufre y todo Tiene uno Dios, profi, bro Profi Mira la caja de abajo derecha No, mira, hay cosas Full metal La caja es full metal Y piedra Un molino En una taquilla Me había dado un viaje, tío Mira lo, se ha tirado Ahí, creo que hay uno Bro ¿Cómo quitan tanto con los arcos, hermano? Da puto asco los arcos Que me ha quitado 50 de vida Y no más ánimos, chabro Es que he escuchado otro Por lo mejor Ya no queda nada, ¿no? Poco caído, estoy tirando al suero Poco venido Madre mía, encendió Todo el horno y todo de casa Va a seguir quemando Todo el horno a tope Madre mía, yo creo que no se puede ir machetado En un huipe Siendo los que somos, tío Somos chetadísimos, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro En el próximo Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos